Desde que en el mes de marzo se reportaron en la provincia de San Espíritu, los primeros casos positivos al nuevo coronavirus en Cuba comenzó para la prensa territorial uno de los más largos y complejos desafíos. Reportar desde las zonas del peligro ha sido para la prensa escrita, digital, radial y televisiva un compromiso de todos los días. El temor a ser contagiados ha quedado a un lado para dar paso a nuevas dinámicas productivas. La historia de quienes más cerca han estado de la COVID-19, las medidas dictadas por los consejos de defensa y hasta las indisciplinas sociales han sido titulares. Por eso, cuando la Central de Trabajadores de Cuba confirió a la prensa cubana la bandera de proeza laboral, lo hizo con la aprobación del pueblo que para informarse lee la prensa escrita, escucha la radio, nos sigue por la televisión o nos busca en las plataformas digitales. A través de videoconferencia, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, Nereida López Labrada, reconoció la labor de la prensa cubana porque la COVID-19 demostró que tan cerca están los medios de comunicación del pueblo. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha.